Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. Estamos aquí, soy Oscar Bebein y hoy vamos a ver cómo obtener a Ciro Mossa, ¿vale? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. Estamos aquí, soy Oscar Bebein y hoy vamos a ver cómo obtener a Ciro Mossa, ¿vale? Este Pokémon tipo bicho lucha que sin duda no está nada más, comprobándolo con sus atributos, ¿vale? Es un grandísimo atacante especial, ¿vale? Y sus skills no están nada más, ¿vale? Ya entraremos en detalle al final del vídeo, ¿vale? Diré más o menos cómo guiarla, entre comillas, ¿de acuerdo? Lo importante es que vamos a ver dónde y cómo la podemos obtener, ¿vale? Mayormente va a ser el World Boss, ¿vale? Sobre todo los sábados y los domingos. Aquí tenemos a Ciro Mossa, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es darle a luchar, ¿vale? Seleccionar nuestro equipo, darle a luchar. Y como comprobaréis es todo automático y lo único que hay que hacer es luchar hasta que Ciro Mossa se quede sin vida, ¿vale? Y al final de cada batalla, ¿vale? Nos va a dar unas ciertas piezas, ¿vale? Unas pequeñas piezas que cuando las consigamos juntar todas, pues vamos a conseguir a este Pokémon. Ya digo, tipo bicho lucha, ¿vale? Lo vamos a conseguir gratis. Va a tardar tiempo, ¿vale? Hay que reunir todas las piezas y como digo, solo va a estar disponible en el World Boss sábados y domingo. Y vamos a ir obteniendo piezas con más o menos piezas según la suerte, ¿de acuerdo? Y conseguiremos a este Pokémon épico, ¿vale? Este nuevo Pokémon introducido en la última actualización de Pokéland Legend y que ya digo, abre sábados y domingos en el World Boss. ¡Gracias! 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 Una vez finalizado el evento, nos iremos a Shard, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo tengo aquí para conmutar a Articuno, pero no me interesa aún la Naturalecta, ¿de acuerdo? Nos podremos ir a Innering, ¿vale? Y cuando tengamos todas las piezas que vamos a ir obteniendo en el World Boss del fin de semana, ¿de acuerdo? Luego, pues podremos convocar a Ceromosa, ¿vale? Nos cuentan tanto sus piezas específicas, de las cuales nada más que necesitamos 400, como también las piezas por descomposición de Pokémon legendarios o de Pokémon raros que podemos obtener aquí, que vayamos descomponiendo porque ya tenemos esos Pokémon, ¿vale? Se hace una media de las dos, y en cuanto entre las piezas específicas y las piezas que descomponemos tengamos suficientes, podremos convocar a cualquiera o invocar, como queráis decirlo, o conseguir a los Pokémon que nos aparecen aquí. Como por ejemplo, como veis el caso de Articuno, que no tengo todas sus piezas específicas, pero como tengo también piezas por descomposición, eso me permite invocarlo. Sin embargo, estamos ahora mismo con Ceromosa, ¿vale? Y lo que sí vamos a hacer, vamos a ver la personalidad que mejor le vendría a este Pokémon, para ello nos tenemos que fijar en todas sus skills, si son de Special Attack, DP Attack, ¿vale? Que podemos hacer que pierda, si queremos que suba el Special Attack, si queremos que suba otra estadística diferente, aunque sea un atacante especial, porque en este caso Ceromosa ya lo hemos visto, es atacante especial, pues vamos a verlo. Bien, como digo, vamos a ver a Ceromosa, ¿vale? Vamos a ver, digamos, la personalidad que necesitaríamos, ¿vale? Para ello vamos a ir viendo sus skills, como veis, son de Special Attack, ¿vale? Su habilidad potente es de 150, ¿vale? Y va a reducir la velocidad del objetivo al que ataque un 15% durante 3 rondas y encima hace un 150% de daño. Es bastante bueno, ¿vale? Su siguiente skill, el try, la triple patada, por así decirlo, que vamos, básicamente es eso, triple patada. Hace 80 de daño, ¿vale? También es de Special Attack, ¿vale? Tipo lucha, ¿de acuerdo? Y incrementará su poder un 20% después, cada vez que usemos esta habilidad, durante 5 rondas, ¿de acuerdo? La siguiente, tiene un poder de 100, ¿vale? También es de Special Attack, esta es tipo bicho y lo que va a hacer es a un solo objetivo y lo que va a hacer es reducir el porcentaje de defensa y defensa especial, un 10% de ese objetivo durante 3 rondas. Bastante buena también, ¿vale? No tienen de momento desperdicio sus skills. Después tenemos la agilidad, ¿vale? Es para ella, ¿vale? Y nos va a incrementar un 30% su velocidad, ¿vale? Durante 3 rondas. Buena skill, esta de agilidad, ¿vale? También no tienen desperdicio. Y la última, ¿vale? Esta es pasiva, ¿vale? Va a incrementar el P-Attack, ¿de acuerdo? Un 5%. Sabiendo que es de Special Attack, que incremente el P-Attack un 5%, no sé, ¿vale? Pero es su habilidad pasiva. Si la han puesto ahí, tiene que tener algún motivo. Esto es ir probándola, ¿vale? Y después, de las skills que podemos elegir. Pues, o la de velocidad, ¿vale? Sería buena, la Speed Bot, ¿vale? O Dragon Whisper, también es bastante buena. Y veo aquí que tiene Heavy Armor, ¿vale? Para evitar críticos. Y también tiene lo que es el Rock Armor, ¿vale? Que va a crear un escudo proporcional al 15% de la vida máxima que tenga este Pokémon, ¿de acuerdo? Y hasta que ese 15% no sea reducido por el rival, va a tener un escudo protector. Son tres atributos, tres skills pasivas que podemos elegir, bastante buenas, ¿de acuerdo? Viendo sus estadísticas, pues, lo mejor que tiene es el Special Attack y la velocidad. Podemos centrarlo tanto en Special Attack, ¿vale? Que sería la naturaleza Modest o Modesta, ¿vale? Que nos subiría el Special Attack y nos bajaría el ataque de Ferromosa, ¿vale? O podemos centrarnos bien en que nos baje el P-Attack, que es una mierda y no nos sirve para nada. Puesto que todas sus skills son de Special Attack y que nos incremente la velocidad. Para eso, pues, necesitaríamos la naturaleza, la naturaleza tímida, ¿vale? O tímida. Que nos bajaría el P-Attack, ¿vale? Un 10%, ¿vale? Y nos daría un 10% de velocidad. Cualquiera de estas dos naturalezas nos vendrían bien para este grandísimo Pokémon. llamado Ferromosa, ¿de acuerdo? Nos vendrían muy, muy bien, ¿vale? Y bien, este sería el análisis de este Pokémon. Recordar que lo podríamos conseguir en el World Boss sábados y domingos, ¿vale? También podemos obtener las piezas en otros sitios si tenemos suerte. Puede ser en el Jinchagen, ¿vale? Puede ser también si hacemos una compra de 10, ¿vale? En Casuletoy hay varios sitios que nos pueden salir con suerte, ¿de acuerdo? Pero lo más seguro para conseguirla es sábados y domingos en el World Boss, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, si os ha ayudado, ¿vale? Suscribirse, ¿vale? Tenéis mi Twitter, ¿vale? Lo tengo abierto todo día para dudas sugerencias. Mi Twitter está saliendo ahí, es arroba oscargamers barra baja, ¿vale? Ahí también subo los vídeos del canal, ¿vale? Y aparte ahí podéis dejarme comentarios, dejarme preguntas, ¿vale? No solamente en YouTube, os invito a hacerlo. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Legend. Hasta la próxima.